Relojes inteligentes, hacen lo mismo pero no de la misma manera ni con la misma precisión o calidad. Profeco opina lo mismo y por eso tiene estas evaluaciones. Ambos te sirven para ver la hora aunque este se vea más bonito cuando está cargando, pero este lo tienes que cargar todos los días, este cada semana. En ambos puedes personalizar las imágenes. Con ambos puedes previsualizar los mensajes. Los dos te guían cuando usas Google Maps, pero para el Xiaomi solo en una ocasión me envió la notificación. Con el Xiaomi también puedes tomar llamadas. Ambos son aptos para hacer natación. Es cierto, sus sensores no son tan buenos. A pesar de la posición en la muñeca, no debería de variar tanto. Esto no está tan mal. La medición de distancia hasta Profeco se dio cuenta de que le falla un poco más acá. También la parte de quema calórica está rara. Obviamente si pagas 8 veces más el precio por un smartwatch, te tienen que dar un plus. Ver los stickers de WhatsApp. Contestar directamente con mensaje por dictado. Y su alarma. Amo cómo me despierta este reloj. Del SE en Costco lo vas a poder conseguir en menos de $4,500. Y no tengo la más mínima idea de dónde sacó este precio. Este 3 Active lo conseguí en $550. El descuento es descuento. Aprende algo Profeco. Indudablemente algunas cosas se ven más atractivas. Apple Watch te permite controlar las notificaciones de cada aplicación de manera individual. El Xiaomi te da la opción de controlar algunas. Pero WhatsApp Business, TikTok y muchas otras aplicaciones están aglomeradas en una sola que se llama Otros. Imagínense que yo esté recibiendo todas las notificaciones de TikTok en mi reloj todo el día. No, gracias.